Ahora la población guatemalteca que padece hepatitis C tiene una opción gratuita para tratar este mal. Hoy autoridades del Hospital Roosevelt anunciaron que la Unidad de Atención Integral del VIH e Infecciones Crónicas Dr. Carlos Rodolfo Mejía Villatoro atenderá los pacientes diagnosticados con este padecimiento. Esto hace del Roosevelt el primer centro asistencial de Centroamérica con tratamiento curativo gratuito con la hepatitis C. Según Marco Antonio Barrientos, director del referido nosocomio, este mal afecta a un tercio de la población del país, por lo que con este nuevo avance ofrece la oportunidad de evitar que los enfermos lleguen a puntos terminales de cirrosis y problemas del hígado. Nosotros pues hoy queríamos contarles que ya a partir de ayer el Hospital Roosevelt cuenta con tratamiento curativo para pacientes con hepatitis C en forma gratuita. De tal manera que dentro de estos procesos de investigación ellos evidenciaron que esta era una buena opción para tratar este problema y que más adelante toda esta población no tuviese complicaciones como cirrosis o carcinoma del hígado. Un dato exacto no existe, pero se estima que un tercio de la población es portadora de hepatitis C. Nos hace falta más estrategias para hacer una búsqueda activa. Entonces el plan del hospital es iniciar a dar tratamiento a los pacientes que ya están diagnosticados y todo aquel paciente que sea hepatitis C puede acudir acá para iniciarle sus trámites, su papelería, completar sus laboratorios y queremos iniciar una campaña de tamizaje universal. Para buscar pacientes que sean positivos porque la hepatitis C no da síntomas en un inicio.